Luna roja, eclipse de luna roja. ¿Qué es eso? Muchas personas a través de las redes sociales publicando fotos. A mí me encantó, por ejemplo, esta. Miren, si pueden hacer un pequeño acercamiento. Una luna espectacular, Miguel. ¿Qué? Eso no es la luna, María. Sí, acércalo, vieron, acércalo, señor director. Aquí, aquí, ve. Uy, se veía espectacular. Mira, dale, mira. Ay, María, ya sabía que no era la luna. ¿No? Ay, no, María, era un salami. Salami. No, las que ellos tienen vos tres, así eran verdaderas. Bueno, le vamos a preguntar a nuestro astrólogo Ernesto Rodas, que nos acompaña esta mañana, de qué se trataba eso. Y lo recibimos, por supuesto, con un aplauso, mi querido Ernesto. Un gusto tenerlo acá. Gracias, Carlos. Un gusto estar acá entre nos. Un saludo muy especial a la doctora Carmen. Está muy bella hoy. Gracias. Esa energía radiante. La luna, la luna. Radiante. Y a Alex, un saludo muy especial. Y a todos los televidentes. Recordemos que este mundo es energía. Este mundo es más energía que materia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta siempre. El entusiasmo es una energía. La alegría es una energía. El pesimismo es una energía negativa. La crítica es una energía destructiva que regresa a nosotros. Entonces, las energías sí están presentes en nuestra vida. Y la luna son las emociones. La luna en astrología es la maternidad. La luna son las emociones. Es lo que sentimos. Por eso es el regente, el signo de cáncer. Entonces, en estos días podríamos estar más emocionales. Esa es una realidad. Pero también la luna, a través del eclipse que tuvimos anoche, nos hace una invitación maravillosa para mejorar nuestra vida. Oiga, una cosa que me sorprende, Ernesto, es que los eclipses antes sucedían, no sé, cada 10 años, cada 8 años. Ahora estamos teniendo muchos eclipses. ¿Es que antes no los sabíamos o es que hay más eclipses ahora que antes? No, antes no los sabíamos. Obviamente, la ciencia ha sido un aporte absolutamente maravilloso para tenernos informados y saber las fechas exactas de los eclipses. Entonces, eso es una ayuda inmensa. Recuerda que cuando Cristóbal Colón llegó, parece que los indígenas en ese momento no tenían cierto conocimiento de los eclipses. Entonces, obviamente, la ciencia nos ha ayudado muchísimo en eso. Pero también debemos de tener en cuenta que la astrología nos lleva a ese mundo místico, a ese mundo que no podemos palpar plenamente, pero que podemos sentir. El eclipse de luna nos invita a hacer cambios, a hacer transformaciones, a hacer una introspección. ¿Será por eso que no pudimos dormir anoche? ¿No dormiste? No, 3 de la mañana ya estaba así, despierta, además con la cabeza acelerada a mil. ¿Quieres un abrazo? Por favor, más bien una almohadita. Pero si bien es cierto, en muchas oportunidades se ha dicho que necesitábamos rituales para recibir este eclipse, ya pasó y mucha gente no lo hizo. ¿Hay algunas otras cosas, por ejemplo, para comenzar a hacer hoy día o cinco días más allá para recibir todo el influjo o comenzar a generar cambios importantes? Indiscutiblemente, doctora. Si la luna rige las emociones, entonces nos está invitando a abandonar los miedos. Voy a poner un ejemplo sencillo. Nosotros de pronto tenemos una relación tormentosa, una mala relación de pareja, pero estamos ahí aguantando. Eso me pasa mucho. Yo como astrólogo escucho muchas personas que me dicen, mira, es que yo me lo aguanto todos los días, no lo quiero y estoy ahí resistiendo y me trata mal. Es más, he escuchado unas cosas terribles que cuenta la gente. Yo digo, bueno, hay que soltar. Entonces, el eclipse también nos está invitando a dejar esos miedos, ese tema del apego, a soltar esa relación, nada va a pasar. Siempre vamos a tener bendiciones, vamos a poder construir nuestras cosas. Entonces, es muy importante trabajar los miedos en este momento, soltar en todo tipo de situaciones. Ernesto, ¿qué significa este eclipse para las personas que están de cumpleaños hoy? Bueno, recordemos que el eclipse ocurrió anoche y también en la madrugada. O sea, 12 de la noche que ya les ocurrió el cumpleaños. No, ya la energía del eclipse empieza a suavizar indiscutiblemente y obviamente lo más seguro es que esa persona no nació en un eclipse. La invitación, el día del cumpleaños, y no solamente para las personas que están cumpliendo hoy, sino siempre, ese mes de cumpleaños tú eres de signo Virgo. Entonces, el mes de Virgo tú eres de signo Tauro, el mes de Tauro tú eres Virgo también, aunque ya no tienes cara de Virgo, pero yo sé que tú eres de signo Virgo. La señora es de que se abra ese piscis. Pero sabes que, Carlitos, la verdad es que tenemos la oportunidad de tenerte aquí y yo quiero abrir las líneas en este momento para que nos llamen, no solamente a nuestro 417325, sino que nos escriban para nuestro WhatsApp. Yo te invito a que vayamos al video hall, ahí tienes tu máquina. Vamos a entrar directamente. Siga, por favor, están en su casa. Síguete, 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 Ernesto. Pero mira, doctora, entonces la invitación seria es a un cambio, a una renovación en la fecha de nuestro cumpleaños, a mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. Claro. 417325 para que se comunique con nosotros. Aquí tenemos a Ernesto Roda disponible para que ustedes les pregunten sobre las inquietudes que seguramente tendrán con lo del eclipse. Y tenemos a Emilce desde la ciudad de Bogotá, perdón, desde Tunga. Bienvenidos acá, entranos. ¿Cómo estás, Emilce? Buenos días. Antes de todo, pues, se dedicamos con el programa y para preguntar sobre mi carta atrás, sobre la parte laboral y la parte del amor. Hola, hola, Emilce. Así el 15 de diciembre de 1979. 15 de diciembre. Fantástico, 15 de diciembre del 79. Del 79. Del 79. Emilce, ¿tú sabes tu hora de nacimiento? 11 y media de la noche. Así se aproxima. 11 y media de la noche. 11 y media de la noche en segundos. Como en la carta astral, me demoro unos segundos más. 11 y 30 de la noche. Emilce, ¿quieres preguntar por el tema laboral? Y del amor también, díaz. Ah, y del amor. ¿Cómo? ¿Estás trabajando o no estás trabajando? Perdón que estoy mirando acá y ya te miro. No, ahorita no estoy trabajando. Entonces, pues, por ese motivo. Mira, fascinante. Pongamos acá, cancel. Miremos acá con detalles. Tú eres de signo sagitario ascendente, Virgo. Estás en tu año, Emilce. Júpiter está visitando. Júpiter es el planeta del éxito, la prosperidad y las puertas abiertas. Este año es excelente para conseguir trabajo. Y, bueno, ponte las pilas, haz el esfuerzo que hay que hacer y es un hecho que tendrás tu trabajo. En temas de amores, bueno, estás en tu año. Salud, dinero y amor te favorecen durante este 2019. Gracias, Emilce. Bueno, tenemos otra llamada. En este momento se comunica con nosotros Claudia desde la ciudad de Bogotá. Claudia, buenos días. Buenos días. Fecha de nacimiento y hora de nacimiento. 27 de noviembre, día miércoles, 7 de la noche. ¿17 de noviembre de qué año? 24. ¿27 de noviembre? 27. 27 de noviembre de 1974. Del 74. ¿Y sabes tu hora de nacimiento, Claudia? 7 de la noche. ¿Perdón? 7 de la noche. 7 de la noche. Fantástico. En segundos tenemos tu carta astral. Mira que estamos de buenas hoy, doctora Carlos y Álex. Estamos muy de buenas porque podemos dar grandes noticias hoy. También tú eres de signo sagitario, Claudia. Claudia, recordemos que Júpiter está en sagitario. Este es el año de sagitario. Este es el año en que puedes lograr grandes cosas y grandes metas. Es muy importante escribir en un papel, Claudia, no solo para ti, sino para todas las personas sagitario. Esas metas que tú quieres lograr durante este año 2019. ¿Qué preguntaste, Claudia? ¿Qué quieres saber? ¿Qué te gustaría saber? El amor. El amor. ¿Hay alguien en la mira? No. No, pues va a llegar muy pronto, Claudia, porque ese Júpiter en sagitario favorece el tema romántico. Así que muy atenta porque este es tu año en temas de amores. Gracias, Claudia. Mi querido Ernesto, y muchas gracias a usted. Ha sido un gusto tenerlo esta mañana con nosotros. ¿Dónde lo pueden contactar? Gracias, Carlos. Facilísimo. Ernesto Rodas a través de Facebook, de Twitter, de Instagram. Ernesto Rodas o astrólogo Ernesto Rodas.